Hola, soy Víctor, Premalatón en redes sociales. Hoy os voy a traer una mini guía del Forrest Runner 235, el reloj quizás más vendido de los últimos tiempos de Garmin. Un reloj con pulso metro óptico pensado para carreras, sobre todo, aunque tiene perfil de ciclismo. Y en esta mini guía os voy a dar unos cuantos consejos de configuración, algún truquillo y las soluciones más comunes a los problemas que con el tiempo, con cada actualización, podéis tener en este Forrest Runner 235. En la descripción os voy a dejar un índice con todos los contenidos que voy a tratar, así como los enlaces a las diferentes webs de descarga y de aplicaciones. Empezamos por lo más sencillo, el Forrest Runner 235 tiene los cinco botones de Garmin, pero antes de empezar a trastear, lo principal sería que le echarais un vistazo al manual. Está en PDF y en web, es muy cortito y sobre todo aprenderemos cómo funcionan los botones y la configuración básica. Aunque los botones son muy sencillos, arriba, abajo, el de luz y el de inicio de actividades y menú. Aquí pulsándolo podremos ir al menú o ver las diferentes actividades deportivas, los perfiles deportivos que tenemos. Y este es el botón de vuelta atrás. Eso es lo principal de el manual. La mayoría de problemas se resuelven simplemente haciendo un reinicio o un reseteo. El reinicio es cuando se nos queda colgado, simplemente mantenemos pulsado el botón de light, que es el de apagar. Si lo mantenemos pulsado nos pedirá que lo apaguemos. Y a veces no funciona y simplemente manteniendo pulsado 15 segundos se reiniciará. Si así aún no funciona, los problemas más comunes suelen ser porque hemos instalado aplicaciones. Las aplicaciones son como otros perfiles deportivos. Aquí lo vamos a ver. Yo tengo dos que luego comentaremos. A veces cuando instalamos alguna aplicación o algún campo de datos desde ConnectQ da un error. Entonces lo mejor es quitarlo. Si no funciona cuando lo quitamos, intenta resetear. Para resetear las dos opciones, tened en cuenta que vamos a perder todos los datos. Luego os explicaré a continuación cómo hacer una copia de seguridad. Nos vamos al menú, en configuración, lo voy a dejar aquí, en sistema, restablecer los valores predeterminados. Haciendo aquí darle así, me volverá el reloj al estado original. Si no puedo hacerlo desde el menú, hay una combinación de teclas. Con el reloj apagado, pulsando light, run y back a la vez, pulso los tres, no lo voy a hacer ahora porque resetearía el reloj, pulso los tres, con el primer pitido suelto el light y luego en el siguiente pitido suelto este botón. Una vez hecho eso, se reiniciará y ya podremos volver a configurarlo. Antes de hacer el reseteo o cuando ya hemos configurado todos los perfiles deportivos, ya tenemos todos los campos de datos a nuestro gusto, las alertas y no queremos perderlo, lo mejor es hacer una copia de seguridad. Es muy sencillo. Conectamos el reloj con el cable de carga a un ordenador y desde allí nos aparecerá como un disco duro. En este pequeño vídeo veréis, tengo la carpeta de Garmin y dentro de la carpeta de Garmin un montón de carpetas. Las más importantes son la carpeta de récords, los settings, export donde está la configuración de cada perfil y los totales. Esas tres carpetas tienen unos archivos dentro, yo lo que voy a hacer es copiarlas a mi ordenador y guardarlas. Cuando haya reseteado, simplemente tengo que entrar en esas carpetas y volver a copiar los archivos que guardé en su día dentro del reloj. Si en Windows no veis los archivos, simplemente porque tendréis desinstalado lo de ver archivos ocultos. Más problemas que suelen surgir son debidos a las propias actualizaciones o se resolverán en siguientes actualizaciones. Estos casi siempre suelen ser de no me funcionan las notificaciones con una determinada marca de móvil, etc. Entonces, desde el sistema podéis ver, si lo acabáis de comprar en la configuración, sistema, acerca de, veréis cuál es vuestra versión de software, el 790. Entrais en la web, os dejo aquí el link bajo de Updates for Ranner 235 y veréis la última actualización y podéis ver cómo se han ido solventando y arreglando problemas. Si os ha ocurrido de repente algo no funciona con vuestro móvil, seguramente se volverá a solucionar con la siguiente actualización. Garmin, aunque este reloj tenga tiempo, los actualiza durante bastantes años. No deja un reloj muerto, aunque tenga varios años. Uno de los problemas más comunes es el cambio de unidades, que lo tengamos configurado en kilómetros y se nos pase a millas en alguna actualización o por haber reseteado. Volvemos a entrar aquí al menú y en sistema, la configuración sistema, tengo las unidades. Aquí lo puedo cambiar. Muchas veces el problema está en que lo cambiamos aquí y al poco rato no lo vuelve a cambiar. Entonces en la app que hemos vinculado, configuración de dispositivo, sistema, comprobar que está en la distancia en kilómetros, que no está en millas. Algo similar sucede con el idioma, que de repente se nos cambia. Volver a comprobar en el móvil que tengo el idioma, tengo el español y desde el menú lo puedo elegir tanto en la aplicación como en la configuración del reloj. En sistema, volvemos a ir a lo mismo, en idioma, aquí lo tengo. ¿Qué pasa? Que a veces no está disponible en el reloj. Entonces esto tiene fácil solución. Si el idioma español o cualquier otro no nos aparece, tenemos que ir a Garmin Express e instalarlo. Garmin Express lo descargamos desde la web de Garmin, conectamos el reloj al ordenador, vemos en el menú herramientas, nos aparecerá los archivos de idioma, pues desde ahí lo volvemos a instalar. Es bastante sencillo, pero es un problema habitual que da pereza, sobre todo cuando se hace una actualización muy gorda o reseteamos que desaparezca el idioma. Otro de los errores que podéis encontrar y que muchas veces me preguntáis que la hora está mal. Esto es habitual, hay dos formas de poner la hora. Tanto, aquí lo tenemos, opciones de reloj, que sea automático. A ver que lo encuentre. Vale, establecer automático o no. El automático se pone la hora con el GPS. Entonces si llevamos muchas semanas o días sin salir y se nos ha apagado el reloj, puede ser que cuando volvamos a encenderlo, la hora y la fecha no se correspondan. Entonces podemos ajustar la hora de forma manual y luego ponerla automáticamente. Yo lo tengo automáticamente. De todas formas, si está mal la hora, cuando salgáis a correr, simplemente dándole a inicio con GPS y cuando detecte el GPS, os volverá a poner la hora bien. En cuanto al cuidado del reloj y accesorios, una de las principales ventajas del Forge Rani 25 es que es un reloj que se ha vendido mucho. Entonces, como se ha vendido mucho, hay cables de carga originales, pero también compatibles. Infinidad de correas de todos los colores por 4 o 5 euros. Y lo más importante, os lo voy a enseñar aquí, cristales templados. No llega a ser cristal, pero son láminas rígidas para colocarlas en la pantalla. Aunque este reloj es súper duro, es muy difícil que se rompa la pantalla. Así que con el tiempo podemos hacer algún rayajo. Esto vale 7 euros. Se pone aquí, compramos la del 235, que es un pelín más grande, y no se nota y se ve perfectamente. Es decir, hay un montón de recambios. Más problemas que nos podemos encontrar con el tiempo, la autonomía. Que baje un poco con el tiempo. Es muy difícil, pero a los 3-4 años puede pasar. Lo más importante es que las baterías modernas tienen un determinado ciclo de carga, que a partir de los cuales ya empieza a decaer su rendimiento. Entonces, lo que hay que evitar es ciclos de carga incompletas. Hay que cargarlo de golpe, es decir, dejar que se acabe y volver a hacer una carga. No cargarlo cuando está a mitad. Y sobre todo, la sincronización, hacerla con el móvil. No hacerla con el cable directamente al ordenador, porque cada vez que lo pongamos, hará una carga. Una minicarga, pero ahora como otro ciclo. Ya normal debe durar entre 11 horas una actividad con GPS y 7 días de modo reloj como mínimo. También depende de la cantidad de iluminación que gastéis y las notificaciones móviles, si las tenéis activadas o no. Siguiendo con los más problemas, el más habitual, el GPS. Lo primero que muchas veces me preguntáis es que tarda en captar la señal. Sobre todo tarda, lo de a bici empezará a buscar el GPS. Tarda si llevamos mucho tiempo sin salir. A correr o en bici, cada vez que lo sincronizamos, se caerá un archivo que se llama archivo EPO, donde están la ubicación, según nuestra ubicación, los satélites más cercanos. Entonces, si llevamos una semana sin salir, esos datos ya no son válidos, con lo cual tardará un poco más. El principal consejo es que no os mováis. Poner el reloj en la muñeca, pero no moverse, y tardará menos en pillar la señal. Luego, en cuanto ya salgamos más habitualmente, tarda 10 segundos, como mucho. Otro de los problemas, además de que tarda mucho el GPS en captar, es que me mide mal. Esto tiene varias soluciones. Lo primero es, cuando capte la señal de GPS, no sale inmediatamente. La mayoría de errores suelen ser en el primer kilómetro. Entonces, esperar 10 segundos a que realmente haya cogido toda la señal de los satélites, y luego sería correr. Luego, otra de las configuraciones que podemos hacer para que mida mejor, que yo siempre la recomiendo, es en la configuración, en sistema, cambiar el modo de grabación de GPS. La grabación de datos, en vez de hacerla inteligente, que me la va grabando cada 4 o 5 segundos, la posición, hacerla cada segundo. Entonces, cuando yo voy dando curvas, tiene más puntos de medida, y los errores son menores. Eso es lo primero, por segundo. A veces, no siempre, en el perfil de actividad, vamos a configurar la actividad, puede ser que activando el GLONASS, el modo en el GPS, GPS más GLONASS, por vuestra ciudad, o porque estáis cerca de alguna montaña, funciona mejor con la red de satélites rusos añadida. Son más satélites. No siempre funciona, hay una mejora de la precisión del GPS, pero a veces sí, probarlo. Teniendo en cuenta que, si añadimos GPS más GLONASS, se reduce un 20% la autonomía máxima. Es decir, de 11 horas de GPS, pasaremos a unas 9. Pero bueno, son suficientes, para una semana de entrenamiento. Siguiendo con los posibles errores, aquí el que más oiréis y leeréis. Pulso método óptico mide mal. Este es el primer pulso método óptico que desarrolló Garmin. Entonces, no es tan, hace tres años, y no es tan preciso como los que hay ahora. Entonces, lo primero, el reloj tiene que ir muy apretado, y por encima del hueso de la muñeca. Mi muñeca es el ejemplo perfecto de que puede ir mal. Mucho pelo y morena. Entonces, no intentar pedirle mucho, sobre todo en carreras de intervalos o con muchos cambios. Ten en cuenta que son precisos, sobre todo en carreras a ritmo constante, bastante precisos. Si no funcionan en una muñeca, probar en otra. Y tener en cuenta eso, que a veces no funcionan bien, sobre todo en muñecas morenas o una muñeca muy pequeña, donde el reloj quede demasiado grande. La solución, añadir un pulsómetro óptico. Los relojes, Forerunner 235, aunque tiene el sensor óptico de pulso, son compatibles con las bandas de pulso de Garmin. Tanto la rígida de 39 euros, como la softbank, que está al mismo precio. Para añadirlas desde el menú, iremos a la configuración, y veréis que hay sensores y accesorios. En sensores y accesorios, añadir nuevo, nos la ponemos y lo encontrará. Aquí veis, por ejemplo, que yo añadí un sensor de ciclismo. ¿Cuáles son compatibles? La de Garmin, todas. Son tipo ANT+, yo compré la softbank ahora que está a 39 euros. No son compatibles. Las de Polar. Si tenéis un reloj de Polar, no va a ser compatible, porque son solo Bluetooth. Y algunas, como las del de Carlón, o esta de Wahoo, que son duales, es decir, que emiten a la misma de Bluetooth y ANT, también son compatibles. Entonces, si hacéis muchas series de intervalos, y queréis más precisión, pues sería utilizar una banda. Para carreras continuas, el pulsómetro óptico normal. Dejamos esto. Ciclismo, ya os he dicho, es compatible, tiene un perfil de ciclismo. Aquí yo lo tengo instalado, y a veces, si lo hemos restaurado, puede ser que no lo encontremos. Simplemente ir a Configuración, y en Perfiles de Actividad, aquí, por ejemplo, el de Bici Interior, no está visible. Ahora, a partir de ahora, ya está la visible. Aquí tengo, carrera interior, Bici, Bici Interior. Para Bici Interior, o Spinning, o Rodillo, importante, el Garmin Forest Runner, mira, aquí lo habéis visto, sensor de velocidad, conectado, es compatible con los sensores de velocidad, y cadencia, no con los sensores de potencia. Lo mismo que con los pulsómetros, es compatible con los tipo ANT Plus, y con los duales. Estos Wahoo, son duales, emiten en Bluetooth, y ANT. Yo tengo estos. Más cosillas. Natación. ¿Es sumergible? Sí. ¿Podemos nadar con él? Sí, tanto en la piscina como en la playa. ¿Tiene aplicación para nadación? No directamente. Hay que poner una aplicación que se llama Paul Swim, funciona bastante bien, desarrollada por un ingeniero español, yo tengo un vídeo en el canal, aplicaciones Paul Swim. Esta aplicación nos sirve para registrar los metros que nadamos en la piscina. Es bastante sencilla, ahora la tengo configurada a 25 metros, me permite configurar el Autolab, las pantallas y la longitud de la piscina. Y es bastante sencilla, le damos a iniciar, y veremos los metros que nadamos. Funciona, no con el acelerómetro interno, sino con el ángulo y la dirección en la que nadamos, es decir, él calcula con la brújula cuál es la dirección que estamos nadando, y va mirando norte, sur, norte, sur, y así cuentan los largos. El primer largo es el determinante, entonces cuanto mejor nademos ese largo, mejor funcionará. Para instalarlas, muy sencilla, desde la aplicación móvil de Connecticut, y Q a las aplicaciones, a las aplicaciones, en las aplicaciones, obtener más aplicaciones, la buscamos, la instalamos, y sencilla. De todas formas tenéis un vídeo en el canal, donde os explico mejor cómo funciona. Siguiendo con las aplicaciones, voy a parar la actividad. Otra de las preguntas que me soléis hacer es, si este reloj puede importar rutas. Este reloj está pensado para grabar la ruta por donde corremos, marca la distancia, pero no estaba pensado como los fénix para importar las rutas. Pero tiene solución, DWMAP. Aplicación DWMAP, que es la que nos permite importar rutas. Este reloj no es como los fénix, que tiene navegación por rutas ya directamente, lo tenemos que hacer con Connecticut. Para salirnos del paso, funciona bastante bien. De hecho, es la aplicación más descargada de Connecticut. Volvemos al menú de aplicaciones. Aquí la tenemos, DWMAP. También tengo un vídeo en el canal explicándolo. Veréis que esto ha cargado la ruta. Entonces tenemos una pantalla con diferentes zooms y las pantallas de datos. Hasta seis zooms han mejorado. Y con este botón se darán dos datos. Tengo pantallas de datos. Es como un perfil deportivo en el que aparece ahora la ruta. Y nos marcará por dónde vamos nosotros y la ruta fija. Suficiente para instalarlo. Volvemos a lo mismo. En actividades y aplicaciones. Al obtener más aplicaciones, iremos a la tienda, la instalaremos. Y entonces aquí sí que los pasos son un poco más complicados que en la de Pulsewim. Simplemente tenemos que instalarla. Nos la actualizará en el... en el reloj y cuando entremos en las aplicaciones, la primera vez que entremos nos dará un código. Nos vamos a su web que es dynamic.watch. Ahí lo primero que haremos será actualizar, vincular el reloj a la aplicación. Sincronizaremos. Una vez sincronizados, lo único que tenemos que hacer es cargar rutas a la web y marcarlas como favoritas. Una vez la marquemos como favorita la que queremos, sincronizamos con el móvil y ya la veremos aquí. Funciona bastante bien. Otro de los trucos que os quería enseñar tiene relación con las alertas. Este reloj tiene alertas por vibración. Os voy a una actividad cualquiera. A la vis interior. al iniciarlo tiene alertas que va vibrando. También tiene alertas de audio. Las podemos activar desde la configuración del reloj. Y tiene alertas sonoras. Las podemos configurar desde la configuración. Yo las tengo porque los pitidos son muy molestos desde el menú. En configuración sistema sonidos ¿Veis? Ahora la pita es muy molesto. Entonces, aparte de las alertas por vibración y los sonidos tenemos algo nuevo que va muy bien para los que tienen problemas de vista y por la noche no ven bien la pantalla o llevan gafas. que se llaman las alertas de audio. Las indicaciones de audio. Tengo un artículo en la web pero básicamente es que si salimos con el reloj y el móvil oiremos los autolabs y algunas alertas de ritmo y velocidad y alertas de frecuencia cardíaca en el móvil. Esto es lo que oiremos cada vuelta lo oiremos en los cascos o directamente en el móvil. Está bastante interesante. Lo de los problemas habituales es la iluminación. No es perfecta en los foros en el 235 ni en el 630 pero sí que me gustaría enseñaros cómo se configura. porque muchas veces se nos olvida que se añadió la activación por giro. Se activa simplemente moviendo la muñeca activamos la retroiluminación en sistema. Aquí tenemos la retroiluminación está activada por las teclas en el giro de la muñeca lo voy a activar entonces cada vez que hagamos así se activará directamente y el tiempo de espera. Aquí es importante saber cuanto más tiempo de espera menos autonomía y el tiempo de espera solo es para las actividades. En modo reloj la iluminación se apaga a los 6 segundos y no podemos configurarlo. Es un reloj en los relojes de gama alta sí pero en este no. Me dejo para el final los mayores problemas que suele haber con los Garmin que es que da problemas de conectividad con algunos móviles sobre todo en Android y con los Huawei en la actualización 7.7 se solucionaron pero aún así es complicado actualizarlo porque en ese móvil Android de Huawei hay que darle unos permisos especiales yo os pongo a la aplicación de Garmin Connect os pongo el pantallazo y estos son los pasos a seguir para usarlo y es simplemente hay un tema de ahorro de batería entonces hay que dar un permiso a la aplicación de Garmin Connect y más o menos esto es todo tenéis el índice por si os habéis perdido algo es un reloj que no da muchos problemas pero bueno yo creo que más o menos os queda claro cómo aumentar la precisión del GPS del pulsómetro y esto es lo que quería más o menos contar lo tenéis también en un artículo y espero os haya sido interesante y os resuelva todas las dudas que tengáis con este reloj que no 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 Gracias por ver el video.